Con 281 muertes violentas, en promedio 9.3 casos diarios, el pasado mes de junio rompió el máximo histórico de homicidios dolosos de mujeres, un delito que ha ido al alza durante 2022. Datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que los asesinatos de junio representan un incremento de 6% respecto a un mes anterior y 39.8% en comparación con junio de 2021. En el primer semestre de este año, ya suman 1.398 homicidios dolosos de mujeres, un incremento de 1.37% con respecto a las cifras del mismo periodo de 2021. En tasas, por cada 100.000 mujeres, Colima con 13.05 casos encabezan homicidios en el género, le siguen Baja California con 7.46, Zacatecas con 7.21, Michoacán 6.05 y Guanajuato. 6.01. Durante junio pasado, 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio y durante el primer semestre de 2022 se registraron un total de 493 casos a lo largo de todo el territorio nacional. La mayoría de víctimas de este delito se registraron en entidades como el Estado de México, 78, Nuevo León, 58, Veracruz, 43, Ciudad de México, 32 y Oaxaca, 26. Es así que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va del 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, en México se han registrado 3.444 feminicidios y 10.067 homicidios dolosos de mujeres.